Bien, retomando con los clásicos Capcom, voy a jugar Rockman and the Power Battle, y si weón, la versión japonesa, ¿saben por qué? No es por una wea, no lo relacioné al tiro con que soy mamón para jugar, pero me he dado cuenta weón que los juegos japones, las versiones japonesas siempre son más fáciles que las americanas, no sé por qué. Por ejemplo, los Mario vs Capcom y esas juegas son mucho más fáciles de la versión japonesa, weón. Eso es increíble, pero es verdad. La cagó. No sé cuál circuito mejor voy a poner, mi favorito por lo menos. Porque weón, si, Megaman. Hay un juego que me gusta en Megaman, weón. Lejos, lo más vacante, weón, toda mi puta vida ha sido Megaman, weón. O sea, no Megaman, Megaman, po, weón. El X fue mi favorito de todos. Fue lejos la mejor wea que jugué en toda mi puta vida, weón. Y con mis amigos siempre debatimos por qué a los weóns me les gusta Megaman, weón. Dicen que weas para maricón y la wea y que me chiquen en el PM, weón. No saben de juego. No, si saben, pero lo hacen para puro pudiendo. Igual los desafíos a terminarse el Megaman y Q1 y no pudieron. Y después los weóns me querían hacer jugar Zelda Ocarina's Time de ahondio. Soy nulo para esos juegos. Soy como el Oreo, weón. De verdad. Hay juegos que puedo jugar y hay juegos que no. Pero, bueno, la premisa de este juego es demasiado, pero demasiado sencilla, weón. Vos tenés que matar a los jefes de los Megamanes antiguos. Simple. Y te van dando los poderes. Yo en realidad no sigo el orden de debilidad de los weones, nada. Sinceramente yo los mato, weón. Chiquito. ¡Puta! Más que Gemini Man es más fácil que la chucha. No con chiquito. No. ¡Bitch! Toma puleado. ¡No, bitch! ¡Bitch! Cuenta que Capcom hacía los juegos bonitos, weón. Juegos simples, pero que... a la vena. Fueron juegos divertidos y para matar el tiempo. Yo recuerdo que este juego no me lo termino en 5 minutos, po, weón. Y andaba mentirao de la chucha, es así. Junk man. Puta que era fácil esto con el día. Que lo que chulía de alo, todo que si no tenía cierto. No con chiquito mal. ¡Aaah! ¿Me bloqueo? Oh, me troleo. Yo gasto los poderes de alo, todo que no más lo puedo, no estoy en mi almero. No. O sea, nunca he sido tan probado a pasarme el juego con una pura vida, po, weón. Pero... La verdad es para jugarle y pasar el tiempo, weón. Por ejemplo, en equipo, no sé si sea tan divertido, de verdad. Pero... ¿Para matar el reto? Sí, sirve. Nada que decir. ¿Y por qué estoy jugando con Buzz? Porque... No sé, como que siempre me agrado más Buzz que Mega Man en ese sentido, weón. Porque era como el chico malo. Y... ¿Y cómo se llama? Che, tu mano me ha resuelto. ¡Ah, por qué no! Ah, turbo nomás. Lo voy a esquivar. ¡Noo! Una palmanza, me había olvidado, tú, weón. Perfecto, weón. Ya, obligado a continuarla, weón. Cago. ¡Qué sign! Eso es lo malo cuando los ataqueis con el ataque que los debilita. Porque, que puta, el juego pierde todo el sentido, weón. De verdad, es como hacer un speedrun, weón. Y si es que... Nunca la encontré a ningún día a la speedrun. De verdad, encuentro que es pura perdida de tiempo y asesinada en el juego. Conche tu muerte, weón, quiere... ¡Ay! Esa es la que quiere la zorra, weón. Es demasiado útil. No, conchete madre. No, conchete madre. Conchete madre. ¡No! Ah, me está trolleando, weón. No se vale. Me está trolleando de rígido, weón. Me está trolleando de rígido, weón. Mano de la puta que te parió. Toma, weón. Ahora... Yo te voy a trollear. Yo recuerdo que en este juego sale esa masa culeada amarilla, weón. Era como una wea que rodeaba... O sea, no te rodeaba. Pero iba de un extremo al otro, weón. O el monopilio. Yo lo odio, weón. Es lo peor que le pudo pasar a Mega Man, weón. Lejos, weón. Esa wea a mí... Por ejemplo, el Mega Man 1. Me lo terminé súper fácil. Pero, weón. Esa wea era una violación anal de intentar matarlo, weón. A mí fue un suplicio intentar pasarme el Mega Man por esa wea, weón. El Mega Man clásico, weón. Porque los Mega Man X me la pelan, weón. Ya los terminé casi todos. Excepto los de Play 2 que encuentro que son una rebelión de acá, weón. Este ataque es perfecto, weón. Para los monopilioos que se mueven demasiado, weón. Es rápido y llega. Siempre. A menos que te lo bloqueen, weón. A ver... ¿El dragón o no? ¡Ihh! ¡Qué reconcha! De su hermana. Lo odio, weón. Es lejos lo peor que le pasó a Mega Man. ¡Escúchame, weón! ¡Ah! ¡Déjate de trolearme! ¡No! Se nota cuando uno juega con el teclado, weón. ¡La cagó! ¡Honco de baña! ¡Déjate de trolearme! ¡Oh, me cagó! ¡Uy! ¡No había visto que habían dos, weón! ¡Me cagaron! ¡Ay! Esa misma es la weón que le decía, weón. Es lo peor. Lo malo es que tengo que saber atacar con esa weón. Si no... ¡Déjate de trolearme! ¡Ah, me cagó! ¡Me cagó! Bueno. ¡Buena, buena, buena! La hicimos. Ahora viene... Un dragón o Dr. Wily... Ah, Dr. Wily la tiene. ¡Anjona! Si es que yo como jefe principal de los megaman, prefiero mil veces a Sigma, weón. De verdad. No puedo entender cómo este viejo culiado siempre lo derrotaban sin argumento alguno, weón. De verdad, me apesta esa weón. Nombre 1, volvió a aparecer y punto. En cambio, el otro weón, por ejemplo, aparecía porque revivía a través del virus... Mavry, no sé qué, hay otras chingadas más de la historia. Y me pega un colete, mi mon obvio. ¡Muy bien! ¡Ya matenlo rápido! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Soy el chico arcoiris! ¡Y listo! Me terminé el juego con nueve minutos De hecho menos Porque contando las cutscenes y todas las cuestiones En pelea en rigor me demoré siete minutos ¿Ven? Terminé el juego Ya entonces voy a poner Mi genial nombre que siempre pongo desde que soy cabrón ¡Conchazú! Chiquillos no se sientan orgullosos Por tener una mano grande Siempre me caga Espero que les haya gustado Es como lógico que esta hueá no merece let's play Si mira me lo termina en diez minutos Bueno Y jugarlo de otros modos hueá es lo mismo En teoría en rigor todo es lo mismo Bueno espero que les haya gustado hueá y eso Suscribanse y comenten y díganme todas las hueá Las críticas Si quieren que juegue alguna hueá con let's play Esperenme un momento Acepto todas las sugerencias Pero Hasta el momento Tengo que comprarme mi control y voy a jugar calete hueá hueá De verdad Y tengo que arreglar unas modificaciones con las grabaciones y era Puta gracias por haber visto y eso Adiós Acepto Acepto Acepto